Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Gracias a todos por estar viendo este video. Espero que te guste el video. Yo acostumbro a hacer solo videos de rifles y eso, pero hoy voy a hacer un video diferente. Aprovecho esto también para mandar un saludo grande a esa gente de Colombia, de Perú, de Chile, de Bolivia, de Cuba, también gente de Uruguay. Bueno, son muchos los países que ven los videos, pero no me acuerdo todos para mandarles un saludo, así que un saludo en general a todos mis suscriptores. Les mando un abrazo grande a todos, espero que estén pasando súper bien, a pesar de que no estamos en pandemia. Y yo sé que pronto se va a levantar todo y todo va a volver a ser normal, así que un abrazo a todos ustedes. Yo tenía la inquietud el año pasado, fuimos a pescar de costa. Acá tenemos el río Paraná y también tenemos el río Uruguay. Y fuimos al Paraná, allá es costa de arena. Y el Uruguay, acá donde yo vivo, es costa de tierra, digamos, porque son los barrancos y ahí está el río. Y allá no, allá es todo de arena. Así que fuimos a pescar y tenía el problema de que cuando le metía la caña, tenía soporte para caña y el sol estaba que rajaba. Y buscábamos sombras, había una sombra en un árbol bastante, unos 20 metros por ahí de la costa. Y ubicábamos la caña con piedras y eso, pero al final del rato se caía igual, con el viento o por ahí si picaba un pez o algo, la caña se caía. Y pasamos, no la pasé muy bien en ese sentido porque en realidad si quieres que es firme, tienes que hacer un soporte y así que después vine a mi casa y para la próxima vez que fuimos a pescar, sí, ya había hecho un soporte para eso, que te rajas en la arena y tu caña queda fija, le pones la campanita a tiola y puedes ir haciendo el asadito o algo al lado, mientras tu caña está ahí, armada para las peras. Así que hoy te voy a mostrar cómo se hace. Yo tengo esta caña, este reel que viene. Y te voy a mostrar cómo hacer el soporte que va acá abajo para poder entrar en la arena. Espero que te guste el video. Dale like si todavía no te suscribiste, suscríbete por favor. Y dale mucho like a mi video, así se posiciona y YouTube recomienda mis videos. Gracias. Bueno gente, ahí estuve buscando el cañito, en la parte donde tiro los sobrantes de que usamos en el taller. Yo siempre montano todo porque siempre cuando necesitas algo, un pedacito de caño o algo, tenés ahí, si no tienen que ir hasta el centro a comprar ese 20 centímetros o 10 centímetros de caña y ahí ya no justifica. Encontré este caño, esta de 1 y 3 cuartos, 1 pulgada y 3 cuartos de pulgada sería. Tienen que probar que el caño entre adentro de... así quedaría. Ahora lo que vamos a hacer, también encontré este cañito acá, esta es una barra de hierro liso del 10. Este le vamos a soldar de esta manera. Así si pueden ver. Y lo siguiente es hacerle una tapita acá abajo con una arandela. Si tienen una arandelita o algo, o le pueden hacer una tapita de chapa para que el reel no se baje para abajo, digamos que la idea es que se quede ahí. Así que ahora vamos a proceder a soldar eso. Si ustedes van a soldar con el electrodo de 2 y media, pueden soldarle más o menos en 100 por ahí. Y si van a soldar con 35, en 140, 130, ahí lo van regulando a la medida que usted recuerda como... Eso si no saben, si son principiantes, pero el que sabe soldar ya, ya tiene experiencia. Así que vamos a meterle ficha con eso y vamos a soldar. Lo primero que vamos a soldar es la arandela abajo, para que después no moleste cuando le vamos a poner el hierrito. Así que de esta forma. Ahí le di un par de puntos, unos buenos puntos ya es suficiente porque esto no trabaja, se de tapón no más. Y lo siguiente es soldar el hierrito. Que iría de esta manera. Le dejan un 3 centímetros por ahí y ahí le sueldan. Y bueno gente, acá está el soporte para el ril. ¿Cuánto llevo a hacer esto? Ni 5 minutos. Un minuto... Un minuto 20 más o menos. Me llevo a soldar esto y preparar. Ah bueno, esto ya tenía el caño cortado por eso. Pero si van a cortar en 5 minutos creo que lo hacen. Así quedaría el soporte. Y esto va enterrado en la arena. No ent Real.. ¡Hasta cada día! Pero si van a cortar en coma. ¡Vamos a darle.